Son máquinas de hierro en dos llantas que en cuestión de años han triplicado su cantidad en nuestro país. Por decreto, el último fin de semana de noviembre es el día del motociclista salvadoreño y por segunda vez lo celebraron a lo grande. Aproximadamente hoy en esta segunda caravana esperamos que hayamos pasado a los 3.000 por lo menos, 3.500, ya que se organizó un poquito mejor que el año pasado. Pero el año pasado pues lo dieron en noviembre del 26 en el decreto 848. Además del decreto tienen planeado llevar a la asamblea una propuesta que les pueda garantizar más su seguridad en las calles. Poderle pedir a ellos que hagan cambios en el departamento de tránsito, que nos protejan porque no tenemos protección. ¿Pero qué sería de una celebración sin adrenalina? Por eso realizamos un recorrido junto a ellos en las principales calles de San Salvador. Son miles de motociclistas salvadoreños y extranjeros participando de este recorrido. Motos de todos los estilos que usted se pueda imaginar, incluso nuestro país tuvo la dicha de tener en casa a uno de los hombres con más trayectoria, el zorro. La verdad es que me siento honrado de estar participando en este evento con tantos amigos motociclistas. Muchos de ellos nos han acompañado en la peregrinación a estas tripulas en Guatemala. Y definitivamente ha crecido una amistad tremenda por medio de las redes sociales. Estoy representando a la mujer guatemalteca, a la mujer motorista, a la mujer que apoya a su pareja en todo momento. No solo en la casa, sino compartiendo esta pasión que es compartir un paseo en moto. Como bien lo dice, verdad, aquí en este caso, a la par de un gran hombre, una gran mujer. Además de otras personas que llamaron la atención de cualquiera. Y es bueno de que unan a todos los clubes, no como personas individuales, sino como hermandades, ya que todos corremos el mismo riesgo. La seguridad que todos tenemos que tener es bien estricta. Fue ganas de ponerle cacho, me lo regalaron y se los quise colocar para salir de lo común. También a ella le gusta andar en motocicleta, le gusta el espíritu, le gusta viajar y sobre todo le gusta andar con el club. ¿Cómo es que se acostumbró a andar en moto? Pues las cosas que muy apegadas a nosotros y como nosotros salimos, también nos gusta quedarse en casa. Y claro que encontré a la chica que representa a las mujeres. Me siento orgullosa pues y la verdad animo a todas las demás mujeres que se animen a andar en moto, en una moto pequeña y poco a poco pues crecer en una grande. Por acá andan bastantes, bueno no somos muchas pero podemos ser bastantes, podemos formar un club de mujeres también. Fue un domingo muy esperado para los motociclistas de nuestro país, quienes se pasaron un gran día al lado de su familia, clubes, amigos o solos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra de Malo Noticias, Cuatro Visión. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra de Malo Noticias, Cuatro Visión.